Llega el fin de mes de septiembre, pero aún hay tiempo para disfrutar de la Sala LAPCO, un espacio gratuito para promover la lectura y estimular tu creatividad. La Sala LAPCO es la sala de innovación que tenemos en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, que está ubicada en el Parque Cultural. La sala cuenta con escenarios para idear proyectos, manejar herramientas, hacer cacharreo, pero sobre todo aprender y experimentar. Dentro del contexto de las actividades de Sala LAPCO, el territorio será el protagonista este 27 de septiembre con la actividad Los Lugares que Amamos de Nuestro Barrio, un encuentro para exaltar aquellos lugares que nos formaron y nos vieron crecer. Entonces tenemos una programación que está pensada precisamente en el amor. Lo primero es el compartir de saberes que habla sobre las tradiciones que las abuelas nos compartían a nosotros a través de las recetas. También habrá visitas guiadas donde los asistentes pueden participar en actividades lúdicas, retos de creatividad y hacer uso de las herramientas que ofrece el lugar. La Sala LAPCO está ubicada en la Biblioteca Gabriel García Márquez, en la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá. Compartir de saberes, que es el último jueves del mes. En este caso vamos a hacer mermeladas y otras recetas con Sauco, el árbol que todos tenemos en el jardín. Los quiero invitar entonces a consultar la programación de la Sala en la portal de BiblioRed, que es www.bibliored.gov.co. Allí consultan, pueden ver los horarios, los temas y por supuesto que vayan y visiten la Sala. Todos los proyectos e ideas que tengas en mente serán bienvenidos en la sala y podrás realizarlos con la ayuda de personas capacitadas para que dejes volar tu imaginación.